Bueno, Dibala a esa altura ya era un fenómeno, ya sabíamos que era crack, pero por ahí el gran público no lo había descubierto. Ya sabía de Dibala que el papá había fallecido, que la familia tenía una agencia de prode, digamos que yo ya venía viendo la carrera de Dibala. Y bueno, fue un pibe bárbaro, preparado, educado, divertido, buen compañero. Paulo fue siempre un chico que no sintió presión, que estaba convencido de dónde iba a ir, de dónde iba a llegar, de lo que él tenía como condiciones. Cuando Paulo recién surgía, para mí ya era un jugador distinto. Muchos no lo veían así, lo veían como un jugador de moda, pero para mí yo siempre lo dije que iba a ser un jugador que iba a llegar a muy lejos y el mundo iba a dar institutos gracias a él. Fue en cancha de Atlanta ese partido. La verdad que no se podían acercar hinchas visitantes. Pudimos entrar, tuvimos el privilegio de poder ver el primer hat-tree de Pablo en el fútbol. Y el primer partido, justo también que fue un familiar de él a verlo, que fue Gustavo, el hermano. Nos mirábamos entre todos y sabíamos que estábamos adelante de algo histórico. No por el hat-tree, sino por el futuro que tenía él. Jugaba en Buenos Aires frente a Atlanta, no era menor. Y para el instituto era una prueba de fuego importante, porque después iba a venir River. Bueno, el primer gol, recuerdo que estábamos ahí, recién entrábamos, creo que fue a los 3, 4 minutos. El segundo gol lo hace en el otro arco, que fue una jugada hoy muy particular de Pablo, arrancando de tres cuartos de cancha en diagonal. Y el cuarto gol fue a los 45 minutos. Un centro, y como suele hacer hoy, el primer toque fue gol. O sea, la tocó para definir nada más. Le hizo cuatro, Instituto Atlanta, tres Dybala, pudo haber sido ocho. La verdad que ese día Pablo la rompió. Tuvo actuaciones destacadas, pero bueno, ese fue el primer día, ¿no? Que hizo tres goles y se llevó a la pelota. Les pegó un baile bárbaro. Desde ese momento se transformó en un fenómeno en esa B nacional, inolvidable, del 2011-2012. Y ha llegado hasta donde ha llegado, porque se tomó siempre las cosas con una naturalidad increíble, con una simpleza, por no sentir presión, y por poder jugar con esa misma soltura en la cancha de Atlanta que en el Juventus Stadium, ¿no? Creo yo, jugadores que nacen cada 20 o 30 años, bueno, en esa oportunidad le tocó a Instituto ver el nacimiento de este jugador que llegó a ser una estrella del fútbol mundial, naciendo en la B nacional. Y al término, fue el día que le pregunté, vine River, de quién sos hinchas, y dijo de Boca. Así que fue una culminación excelente para un pibe que ya se veía que iba a durar poco hoy. Es el crack que hoy en día es, ¿no? Creo que esa tarde, el fútbol de Córdoba entendió que estábamos en presencia de un jugador extraordinario, que Dybala era capaz de hacer cosas fuera de lo común, como llegar a ser tapa del diario Olé, jugando en la B nacional, y como hacer ese triplete contra Atlanta con apenas 17 años, ¿no? El primer gol señala a alguien una apuesta, y en el segundo señala para arriba y después lo señala al hermano que estaba en la popular del frente. El primer gol siempre se lo dedica al padre, señala para el cielo, dedicándoselo al papá. ¿Y cada gol que haces, ¿te acordás de él, de tu papá? Sí, sí, la verdad, porque son los momentos más lindos y los que más quisiera compartir con él, ¿no? Que salga de la cancha, salir del vestuario y poder ver lo que me espere para ir a comer o para volver a mi casa y charlar del partido y cosas así, pero bueno, no lo tengo, tengo que ser fuerte, seguir y bueno, por eso cada gol que hago se lo dedico a él. Gracias.